Pero ojo cuidado al juego que me ha creado un suscriptor, un simulador para crear tu propio bocadillo de mortadela O sea, yo es que ya lo he visto todo en mi canal Fijaos, he cortado el pan para hacer el bocadillo de mortadela, bueno, bueno que está muy bien creado este juego Ojo cuidado, a ver porque no sé ni cómo empezar el vídeo de hoy Yo cuando digo que este canal se me ha ido de las manos, lo digo por algo Antes de nada, si eres nuevo en este canal o es la primera vez que me ves De verdad, si no entiendes nada, no te preocupes Yo hago vídeos para este canal y es que ni yo los entiendo O sea que si a partir de este punto empiezas a ver el vídeo y entiendes cero, bienvenido O si bajas a los comentarios de este vídeo y ves pues por ejemplo a gente comentar en coreano o cualquier otra cosa extraña Bienvenido también, un canal de YouTube que tiene poco sentido Ya, pero es que yo acabo de entrar a este canal y no entiendo ni lo que estás diciendo No entiendo ni los comentarios, no pasa nada, esto es así O sea, este canal es improvisación, cada día es improvisar Así que si eres nuevo y te quieres suscribir a este canal, bienvenido Tu vida a partir de hoy tampoco tendrá sentido Y ya para todo el mundo, si quieres apoyar este vídeo con tu buen like La verdad que te lo agradecería Porque esto ya sería un sinsentido todo y me gusta Vamos a ver porque hoy necesito concentrarme Voy a enseñaros una serie de juegos que me han hecho suscriptores Si, si, vosotros me habéis hecho estos juegos que ojo, cuidado a lo que vais a ver Así que como siempre, muy a tope porque comenzamos Muy buenas chicos y chicas, soy Crao y estamos en un nuevo vídeo de Roblox Como os digo, hoy os voy a enseñar algunos juegos que me han creado suscriptores Vais a ver de todo, cosas sin sentido, cosas que, es que tenéis que verlo Primer juego se llama Descansa en Paz, vale Esto es un juego que ha hecho un suscriptor Si os fijáis en la descripción pone Crao, esto va para ti Ojo, pero que hay coches y todo aquí Supongo que este juego es para asistir al funeral de Bani Ya la dan por muerta aunque no se haya confirmado Claro, como los suscriptores saben que es mi personaje favorito de Piggy Os han dicho vamos a hacerle un juego a Crao, ojo ¿Qué le pasa a este coche? ¿Pero qué le pasa a este coche? ¿Por qué se mueve solo? Que está viva Bani Que el ataúd está adentro, que eso es que Bani está viva Sacad a Bani de ahí, pero ¿por qué se mueve este coche? Pero escúchame, que se está moviendo, que se está moviendo Mira, 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 bueno, 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 bueno Abran el coche, abran el coche Que Bani está viva, que está ahí en el ataúd Es que ya os digo que son juegos sin sentido Es que no tiene sentido nada A ver, vamos a ver O sea, yo subo, que estoy yo Estoy yo ahí Aquí supuestamente pues está Bani, ¿no? Tenemos también una rosa para poder dejarle a Bani Ah, que encima, que está aquí Piggy O sea, han puesto a Piggy aquí Estos, estos, estos señores Estos señores, estos señores, ¿quiénes son? Eh, ¿alguien me puede explicar por qué hay una zanahoria encima de una fuente en este? Es que, es que por favor, pero es que sin palabras Sin palabras, los suscriptores en este canal ¿Qué coméis? O sea, ¿qué coméis para tener el cerebro así? ¿En qué momento pensáis que colocar una zanahoria encima de una fuente es buena idea? Pero además es una fuente en la que el agua va para arriba, no va para abajo Bueno, 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 bueno ¿Me estás diciendo que estoy en... Estaba en el ataú... Estaba en el ataúd Acabo de ver que puedes entrar dentro del ataúd Y el ataúd está vacío Y lo que os decía a estos tipos Me imagino que los conoceréis, ¿no? De ese gran meme de internet No hace falta que lo explique, creo Pero tranquilos porque esto no termina aquí Os presento Chusquito Simulator Un juego que ya subí al canal hace unas semanas Pero que como veis ha tenido una mega actualización que todavía no he visto ¡Ojo! Pero si es un juego completamente nuevo Pero, 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 escúchame Pero si este no era el juego que había jugado yo Ha cambiado ¿Qué hace una ballena volando? ¿Pero qué hace una ballena volando? Bueno, 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 bueno Un juego de poner chuscos Esto es fácil Tú vienes al baño Te sientas en el retrete Te das aquí Y ahí veis como sube la puntuación, ¿no? Ahí, ahí estás puntuando Pues yo en este canal voy a crear un simulador En el que te tienes que ir cogiendo monedas Yo en este otro canal voy a crear un juego En el que te tienes que ir cogiendo caramelos No, amigos, no En este canal las cosas no son normales En este canal voy a crear un simulador En el que pones chusquitos y ganas puntos Pagas un chusco y consigues mortadela Un chusquito, mortadela Otro chusquito, más mortadela Estoy navegando en un barco En un juego de poner chuscos Mi vida es así Y este canal es así O sea, el juego tiene garaje Para poder modificar el barco Pero esto es un juegazo Evento de chuscos ¿Qué evento de chuscos? ¿Qué es evento de chuscos? No me lo puedo, no me lo puedo creer Están lloviendo chuscos del cielo Mira, mira, mira Que se ha nublado Y están cayendo chuscos del cielo Bueno, 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 bueno Evento tsunami Ojo, un tsunami ha aparecido en el mapa Corra ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Pero, pero, pero ¿Y estas locuras? ¿Dónde está el tsunami? Ojo, que viene el tsunami por ahí No, espera Antes de morir Espera, tsunami Antes de morir, por favor El último chusco El último chusco Lo necesito Otro juego creado por un suscriptor Chusquito del infierno Bien, pues Vamos a conocer chusquito del infierno Ah, vale, 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 vale Eh, eso es una ballena que ha salido volando ¿Me estás diciendo que hay otra ballena que ha volado? ¿Qué es? ¿De qué va esto? Ah, mira, se ha unido otra vez el suscriptor Esto es como Tower of Hell O sea, que van cambiando los niveles también Tengo que decir que la mayoría de mapas que me envían Suelen ser hobbies Tengo como cientos y cientos de hobbies que me han creado suscriptores Obviamente no puedo subir todos porque muchos son muy parecidos Pero los juegos que estoy enseñando hasta ahora creo que son especiales Son juegos muy diferentes A ver, esto no deja de ser un hobby Lo que pasa es que al ser como Tower of Hell Es un juego diferente porque los niveles van cambiando Cuando termine ese tiempo que hay arriba Este nivel cambiará y será otro diferente Y no son nada sencillos, eh Están, están complicados los hobbies Pero están guay No sé si llegaré al final Uf, ese salto, cuidado Y de aquí a aquí Ojo, estos hobbies no son nada fáciles, eh Claro, tienen la peculiaridad que si mueres Vuelves al principio Es decir, lo tienes que pasar antes de que termine este tiempo Está uno de los creadores Por si no os habíais fijado Hay chuscos en el agua flotando ¿Por qué? Pues porque sí Fijaos, ha terminado el tiempo Y ahora el mapa ha cambiado completamente O sea, es un juego donde el mapa va cambiando Y así de alguna forma no te aburres Está muy guay esto Es una especie, ya os digo, de Tower of Hell Lo que pasa que es un juego Dedicado a este canal A Crao Y también para todos vosotros Claro que sí Fijaos, como estoy con el creador jugando Me ha puesto para poder volar Estamos volando todos No, no puede ser El final es un retrete Fijaos como cambian los mapas, eh Qué guay El final es un retrete O sea, yo toco el final Y me lo paso Me encanta De verdad que me encantan estos juegos Mira, el creador Para que los podáis ver Ha puesto todos los niveles Que pueden aparecer Ya sabéis que aparecen de forma aleatoria Bueno, pues estos son Una, 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 una ballena Es que es increíble Pero para que veáis Todos los niveles que pueden aparecer Que son muchísimos O sea, las posibilidades de este juego Son enormes Siguiente juego creado por otro suscriptor Un simulador de chuscos Creo que a este ya he jugado Pero no lo he grabado No lo sé, voy a entrar Porque creo que sí Disfruta plantando chuscos Ponía en la pantalla Ah, sí, sí, sí Vale, este juego lo he jugado con el creador Pero no lo llegué a grabar Fijaos en qué consiste este juego Nosotros entramos por la puerta Ahí lo tenéis Acá Crao plantó uno grande Cuidado Que planté No me lo puedo creer No me lo puedo creer Pero sí Este juego consiste En que es un baño Un servicio sin más Abrimos la puerta Nos sentamos Y como veis Hacemos tiempo Plantando chuscos Pero ojo, cuidado Porque tenemos el detallito De la taza de café Que mientras ponemos Nuestro chusquito Pues podemos beber café Que te entra hambre No te preocupes También tienes ahí Un buen bocadillo Para comer Y el juego es así O sea, sin más Por cierto, también tiene un secreto Con el no pasar esta pared Obviamente la pasas Y aquí ¿Qué te encuentras? Pues toda la fiesta Estos son algunos fanart Que me han ido haciendo Como veis Son dibujos súper guays Me encanta Cada uno tiene su propio estilo Lo mejor es el italianini Fijaos Fijaos el italianini Como baila Dice Creo que comí mucha mortadela Si yo al italianini Le tenía como alguien serio Como se puede ver aquí en la imagen Un mafioso No aquí haciendo el gusano En el suelo, por favor Baños donde te puedes sentar A poner chusquitos Pero ojo, cuidado Al juego que me ha creado Un suscriptor ¿Cómo crear un bocadillo De mortadela? Y es que en el vídeo Que subí hace dos días Dije que ojalá hubiese Un juego En el que te enseñasen A crear un bocadillo De mortadela Y pum Me han creado un juego Para crear un bocadillo De mortadela Vale, estoy con uno de los creadores También jugando a este juego Pero se ha hecho invisible He dicho que no me haga spoiler No quiero saber Lo que pasa Hay varios creadores Pero de verdad Un juego en el que puedo crear Mi propio bocadillo De mortadela Esto es increíble A ver, hay casas Y aquí Vale, la panadería Por lo que veo Vale Puedo entrar a la panadería Me puedo No sé si puedo hacer esto A ver, ¿y qué hay aquí Dentro de la ca... ¡Ojo! Nivel de mortadela Y hay gente que ya está En el nivel 111 Pero si el juego Ha salido hace dos días O sea, el juego ha salido Hace dos días Y ya hay gente En el nivel 40 A nivel 50 Pero bueno, pero bueno Vale, aquí hay mortadela En la mesa Y aquí hay más mortadela Ah, puedo coger Hay mortadela ¿Me puedo comer la mortadela? Ah, no, no me puedo comer A ver, supongo Que tengo que ir a la panadería A comprar pan Pero ¿Quién me vende pan? ¡Quiero pan! Hacer mi bocadillo de mortadela Quiero pan, por favor Ah, que puedo cogerlo Ah, que tengo pan Vale, vale, vale O sea, voy a la panadería Cojo pan Acabo de comprar pan Para poder crear Mi bocadillo de mortadela Es que esto es increíble O sea, a ver Ahora, con el pan Tengo que coger la mortadela Que ya la tengo O sea, la mortadela Y el pan ¿Cómo lo mezclo? Esto lo tengo que dejar A lo mejor tengo que dejar El pan aquí en la mortadela ¿Cómo hago mi bocadillo? ¿No se hace un bocadillo de mortadela? Aquí en la mesa quizá Me tengo que sentar A hacer el bocadillo de mortadela ¿Cómo se hace un bocadillo de mortadela? Hay una tele para sentarte Y ver la tele Pero esto Supongo que es cuando ya tienes Tu bocadillo de mortadela hecho Le he visto con un cuchillo Ojo Que este tiene ya su bocadillo de mortadela Hay que coger un cuchillo Hay que coger un cuchillo Ojo, ojo Tengo un cuchillo Ah, vale Hay que ponerlo en la tabla Esto hay que ponerlo en la tabla No Oh, sí, 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 sí O sea, ahora con el cuchillo Corto el pan Fijaos, he cortado el pan Para hacer el bocadillo de mortadela Bueno, bueno Que está muy bien creado este juego Claro, ahora cojo mortadela Ah, no Ya tengo mortadela Coloco la mortadela en el pan No me lo creo No me lo creo Ahí lo tenéis Aparece abajo Bocadillo de mortadela Y tengo un bocadillo de mortadela aquí Pero subo de nivel O sea, me como el bocadillo de mortadela Y subo al nivel 1 Está entrando mucha gente Si queréis jugar a un simulador Para crear tu propio bocadillo de mortadela O sea, pensaba que nunca iba a decir esto Pero sí Me acaban de crear Un juego Que es un simulador Para crear tu propio bocadillo de mortadela Es que mi canal Es que no tiene sentido Es que es increíble ¿A quién le crean un simulador Para hacerse un bocadillo de mortadela? Es increíble Todos los juegos Que he jugado en este vídeo Los tenéis abajo en la descripción Si queréis probar Si queréis viciaros A alguno de esos juegos Abajo en la descripción Dejaré Todos, todos los juegos Para que podáis jugar Pero os digo que este De crearos vuestro propio bocadillo de mortadela Un simulador así Es que es increíble Es que es increíble Si has llegado a esta parte del vídeo Es porque eres un cara mortadela De verdad Nada Aquí te dejo un vídeo Por si no lo has visto Puedes pinchar en él Y aquí también puedes pinchar Por si no te has suscrito Y te quieres suscribir Y si no te quieres suscribir Porque no te gustó Pues tampoco Pasa nada Choca Choca Bueno Tampoco pasa nada Ya ha terminado aquí el vídeo Adiós Tampoco pasa nada Tampoco pasa nada